Escucha a tus ángeles. Este mensaje es para ti. Canalizado con muchísimo amor por una servidora de Dios, Libertad Castro Cano, abre tu corazón y permite que el mensaje te llegue de una manera completa y profunda. Conexión con el Arcángel Miguel. Activa de manera automática su código sagrado 613. Y conviértete en un canal y en una espiral de energía azul, activándose en ti el poder, la fuerza, la fe, la voluntad. Escucha al Arcángel Miguel. Solución. Hoy vengo a anunciarte la solución. Que tanto necesitas, que tanto mereces y que tanto pides. A partir de este momento, quédate en paz. Quédate totalmente tranquila y tranquilo. Y haz planes para disfrutar. Porque realmente la solución está muy cerca. Ahora es momento de comenzar. De comenzar a sentir, a sentir el aire, a sentir el sol, a sentir el mal, a sentir el amor, a sentir alegría, a sentir gratitud y dejar de preocuparte. Todo este tiempo de preocuparte. Todo este tiempo de preocupación no ha hecho más que alejar la solución. A partir de ahora, que ya sabes que la solución está hecha y está dada y la solución ya es, puedes ocuparte en vivir, en compartir, en crear, en descansar. Hay tiempos, hay tiempos, hay tiempos de luces, hay tiempos de oscuridad, hay tiempos de crecimiento, hay tiempos para menguar. Y todos los tiempos y todos los tiempos y todas las experiencias son necesarias y perfectas. Hay veces que la solución es muy diferente a como la imaginabas, a como la pedías. Pero siempre, siempre que tú te entregas a la voluntad divina, la solución, la solución es perfecta. Quédate en esa perfección, entregándole esa solución a los tiempos y a las formas perfectas y correctas de Dios. La fe hace posible cualquier experiencia. El poder divino es infinito y no hay nada que no solucione. Pero eso sí, la solución de Dios puede ser mucho más luminosa, mucho más abundante y mucho más amorosa de lo que tú no podías ni imaginar. Ahora, respira, ahora descansa y ahora celebra. Ya está todo solucionado. Gracias por la escucha. Gracias por ser parte de este templo. Gracias por aportar tu luz. Gracias por compartir cada día los mensajes. Gracias por tu amor incondicional. Gracias. Te abrazo en mi corazón. Te bendigo y te amo. Chau. Chau. Chau.